Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, primero preguntarte qué significa el regreso de Mauricio Macri a la presidencia del PRO y cómo lo ves vos como referente del partido. Yo creo que el PRO empieza una nueva etapa y es bueno que quien lo fundó, que fue Mauricio Macri, que fue aquel que nos convocó a todos a hacer política, tome la presidencia en esta etapa donde no tiene una responsabilidad de un cargo público y pueda ayudarnos, primero, a hacer una autocrítica necesaria en función del resultado electoral del año pasado, donde el PRO y Puntos por el Cambio salió tercero. Y el voto, como yo digo, siempre es un mensaje y es un mensaje que uno tiene que escuchar cuando gana y también cuando pierde. En segundo lugar, decodificar parte de ese mensaje que es la unidad. Creo que al PRO le hicieron mucho daño a sus internas durante cuatro años. Creo que eso nos alejó de la gente y creo que esta lista es un primer paso. Este nuevo consejo del PRO es una manera de decirle a la gente que entendimos porque es el resultado de un acuerdo de unidad. Y luego el trabajo sobre los problemas que le preocupan a la gente todos los días. Cada uno desde el lugar que le toque. Tenemos gobernadores, intendentes, en mi caso será desde la banca en el Congreso. Otro será trabajando en equipos de distintos gobiernos. Pero este es un momento muy crítico de la Argentina donde entendemos que hay que ayudar a que todo salga bien y estar cerca para acompañar a las personas que más lo necesitan. María Eugenia, hay algunos que consideran que el PRO se juega a su supervivencia. Es decir, mantener su identidad como un partido como el que actualmente es o que lo absorba la libertad avanza. ¿Vos ves este riesgo de absorción? Yo creo que tenemos una identidad que va a cumplir 20 años, más de 20 años. y que sin duda tenemos cosas que revisar o mejorar. Creo que esa es una mirada muy política, muy partidaria. Yo creo que hoy eso no es tan relevante. Lo más relevante es que podamos ayudar a mejorar la vida de la gente. Finalmente todos hacemos política por eso, ¿no? Los que nos metimos en política y somos personas honestas, lo que queremos es mejorar la vida de la gente. Más allá de donde lo hagamos. María Eugenia, ¿cuándo va a salir la fórmula para las jubilaciones? Porque el gobierno está postergando el tema. Ayer hubo rumores de decreto. Ustedes tienen un proyecto, también lo tiene el bloque Hacemos. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo y para cuándo? Mañana estamos reuniendo la Comisión de Previsión Social. También tiene que intervenir presupuesto, pero la Comisión de Previsión ya está funcionando. Nosotros queremos avanzar cuanto antes. Creo que es valioso decir que hay un consenso ya logrado, porque si no siempre nos centramos en lo que nos falta discutir y no en lo que ya logramos. Lo que logramos es que tanto el gobierno como el bloque de Hacemos Coalición, como nosotros ya hemos acordado, o por lo menos estamos todos de acuerdo, en que la fórmula tiene que ajustarse por inflación. El tema es la recomposición de los meses perdidos. Exacto, eso es lo que estamos discutiendo con el gobierno, entendiendo que tiene que ser algo, tiene que haber recomposición y también tiene que haber responsabilidad fiscal, porque hay un objetivo que también todos compartimos, de déficit cero, no sirve de nada, entregar, y ya lo vivimos con el kirchnerismo, dinero por un lado, mientras por el otro te lo saca la inflación. ¿Y en qué mes llegaría el aumento? ¿En qué mes llegaría el aumento, la recomposición? Yo creo que el gobierno está proponiendo a partir del primero de abril, nosotros también, y nosotros estamos discutiendo a partir de qué mes empieza a reconocer que la jubilación se ajusta por inflación. El gobierno está diciendo a partir de febrero y reconociendo un 10% adicional, que sería la mitad de la inflación de enero, y al resto de los bloques estamos diciendo desde el primero de enero, para reconocer todo enero. Pero estamos en un tramo ya muy chiquito de la discusión. Es muy importante que hayamos acordado la fórmula, recordemos.